buena gente cómo andan bueno acá le vamos a mostrar un solo vídeo de los queridos parlantes que son parte de mi equipo si ya vacía el taller así que por fin estoy volviendo a la normalidad con mi espacio y poder empezar a reparar los equipos que tengo en cola sí pero bueno tenía que hacerle su vídeo a esto porque no hay nada como ya les dije se borraron los vídeos y lo que pasó con el canal y toda la cosa así que vamos a hacer los vídeos para que queden presentes y vean ustedes de qué se trata así bueno son unos parlantes sk modelo sk de jbc sk 15a de 1978 sí bueno lo que van a ver un parlante original no va a tener esto y esto lo es de acá esto se lo puse yo porque cuando yo lo compré cuando compré todo el equipo jbc que ya les dije que este era una sola mugre esto estaba lleno de tira arañas por todos lados y grasa este bueno después de la limpieza y toda la cosa este los pruebo y tenía todos los twister quemados todos así que se ve que el que lo usó le dio para que tenga este y bueno lo saqué y los llevé a reparar pero no habían bobinas para eso así que ahí ya se me complicó la vida y digo no los puedo dejar sin twitter porque se escucha no se escucha bien no tiene un sonido completo si no tiene los twister así que bueno digo provisoriamente para siempre les voy a comprar estos baratitos que sirvan para el propósito si así que le compré estos tres compré cuatro de estos y dos de esos que me daba el diseño medio decente los puséis centrados y bueno y cumple con su función que es agudo si los medios estaban bien pero los los seis twitter estaban cortadas las bobinas y cuando los mandé a reparar no había bobinas para eso no hay bobinas me dicen lista no me voy a complicar la existencia con eso sí que le compré esos piezo eléctrico y se terminó la historia que eran los más económicos que está bien y no me quiere complicar la vida si después bueno estaba todo esto detalle estélico los tenía o sea los parlantes están limpios y preservado tal cual como me los trajeron si me hubiera gustado tener los lindos los protectores los tengo pero están rotos allá arriba están se les voy a hacer un zoom son esos dos de maderas que haya y solos los frentes desmontables de las cajas si es netamente de madera y está bastante dañados así que en algún momento la idea era llevarlo a un carpintero y que me lo restaure bien que me los pegue y que tenga que ver y que ver que tiene que hacerle y una buena pintadita como como el color original que tiene pero son proyectos que hay que también si las rejas están allá arriba así como cinco años así que es así este me presta la función de sonar suena sus trabajan estos dos más los otros dos que yo tengo este cambrón y no quiero más que eso suena espectacular las cuatro cajas y es un grave monstruoso con dos parlantes de 15 pulgadas más dos parlantes de 12 pulgadas que están en la otra en las otras cajas así que no quiero más que esto y suena hermoso sí pero se los muestro para que vean que esto no es original acá lleva de cartón también todos los twister son de cartón sí de bobina normal este pero no se pudieron reparar y bueno tengo guardado está guardado en una cajita en algún momento por ahí si vuelvo a preguntar a ver qué me dicen pero de seguro que no si esto va en decadencia cada vez menos cosas este sí que bueno ahora le hice su mantenimiento lo desean volver como esto estuvieron ahí estancados un montón de tiempo este varios años digamos este o sea les doy uso pero siempre se les va acumulando tierra polvo a los twister esto que se les mete acá y no se forma de sacárselo así que con un pincel estuve trabajando y sacando en el polvo y todo eso sí igual le hice una pequeña pulverización a los potenciómetros esto esto de los medios y esto de los agudos y cada vez que los tocaba se cortaba lo agudo y volvían y hacía ruido así que le hice una pulverizada y más o menos quedaron pero pero sencillamente este es el modelo que van a ver original salvo este detalle que les digo de los twister pero este es el modelo original con aquellas rejas de madera así que es el modelo ssk 15 son de 1978 y es netamente japonés con los parlantes japoneses adentro todo menos esto que el chino yo actualmente todo lo que ponemos chido y así que pero así como ésta suena hermoso y los parlantes suenan hermoso y que unos graves mortales así más con el amplificador ese que ya que subí el vídeo y toda la cosa así que suena muy bien es que bueno gente y atrás los conectores son de dos patitas más pues ya hace presión y ponen el cable pelado y listo pero son pesaditos están muy bien estructurados este pero como les digo la estética no es la mejor de esto porque obviamente la persona me los trajo descuidado todo el equipo completo yo le puse todo el cariño y amor posible este y me los dejé sí pero está muy golpear las cajas se cansaron de golpear así un poco de humedad por ahí sí estéticamente los quemarón están mejores lo único que tiene los quemarón es que están el barnilla se les desapareció de la faz de la tierra pero eso con una lija y una buena barnizada quedan hermosos pero los otros los quemarón son pesan un poco más que esto estas cajas deben pesar 10 kilos cada una el quemarón debe pesar 13 kilos más o menos cada caja porque son de madera dura no digo maciza pero una madera muy dura así y muy pesada la caja y eso hace eso es bien para lo que es un parlante que sea pesada la caja bien este bueno sé que ahí lo tienen es un hermoso modelo no sé hay como dos o tres modelos de este tipo de báfeles que son muy parecidos si cambian algunas cositas pero este es el que tiene que ver con el sistema de audio que les mostré salvo la deck pero el sintonizador y la amplificador y el amplificador pertenecían a este modelo pero igual por ahí los parlantes los vendían de forma independiente y uno se quería los comprar o no los compraba pero esto valía fortuna en esa época valía fortuna y había que sacarlo a crédito a 10 años así que bueno gente ahí les dejo mis hermosos báfeles que van a seguir así estando así hasta que le hagan una modificación si es que le hago una modificación pero que no creo para que les voy a mentir así como se van ahora con su mantenimiento se van a montar allá donde va a estar su lugar de origen a donde estaban de origen pero cambiar de lugar todas las cosas ya adentro este y bueno y van a quedar así que no nos voy a tocar más va a ser así esto es casa de barrero cuchillo de palo tal cual así que bueno pero por lo menos le hice su mantenimiento a todos los equipos antes de volver a ponerlos en su lugar así que bueno sería un vídeo de muestra de un sistema de báfeles speakers este modelo marca JBC modelo SK 15A de 1978 de industria japonesa este iba a decir algo más pero me me olvidé ah lo que les decía alguno cree que alguna vez me preguntó de la lana de vidrio y ese tipo de cosas bueno este no lleva lana de vidrio este lleva una esponja especial como de un de esas fresadas medio rara pero está todo acolchonado con eso no lleva fibra de vidrio y eso ya está prohibido no se puede poner a ningún lado así que pero trae un colchón de esponja adentro pero es de hilo de algún material de esos como de estopa como para que se den una idea esa estopa azul algo parecido pero en panel bueno y eso le da la acústica necesaria adentro para que se escuche lindo así que bueno gente si les gustaron mis parlantes y el vídeo denle like, suscribanse, activen la campanita y compartan que todo eso rinde mucho nos vemos, se me cuidan